Ahora todos quieren competir al lado del toro que más mea, al lado del chacho de la película, el timbalero, el picot más famoso, dizque el rey, para qué engañar a la gente, déjate ya de vivir engañando, puedes ponerle lo que quieras a ese camastrón, que yo con mi música y mi calidad, nadie me baja del primer lugar, el timbalero, el más saquillero. Ya, yo le puse el cachaquito porque el toni que tenía uno así parecido, yo lo llevé a Cartagena y el señor Marú le gustó, allá en Torice, que ese es un baile de carnaval, y yo le docequí el disco al señor Marú, porque aquí en Barranquilla ese disco no decía mucho, y por medio de ese disco y el audaz, nace una gran amistad con el supersónico, que él también obsequió varios discos que tuvimos mucho triunfo en Barranquilla con esos discos que el supersónico me dio. El primer lugar, el timbalero, el más saquillero. El señor, yo le cuento cómo llegó ahí a Torice, el señor, para una fiesta de noviembre. El señor llegó con la familia, se sentó allá a la torremesa y escuchó el cachaco, porque el cachaco cuando lo colocábamos la gente se alegraba, porque ya ese ritmo, ese es el ritmo que usa allá a Cartagena, ¿sabes con ustedes? Y el audaz, hay que decirlo que hay de discazo, cuando las fiestas en noviembre quedaban súper buenas, o sea, qué discazo esto, yo le dije al señor, se lo voy a regalar, y el señor no la creía, el señor Marú no la creía, y mi papá me miraba, pero yo lo hacía, era para yo buscar más música, porque el señor Marú, en Paz Descanse, era el cliente número uno de Osmán Torregrosa, aquí en Barranquilla, cliente número uno de Osmán Torregrosa, y yo me dije, bueno, este señor tiene que tener música, que aquí nos gusta y archiva, a mi pensamiento, yo le decía así, y se acaba el baile, Torice, yo, tóme ese señor Marú, y el señor, oiga, me lo voy a regalar, el audaz, me lo regalé, y le regalé el cachaco, y el señor Marú le dice a mi papá, él se queda conmigo aquí, Víctor, él se queda conmigo aquí, mañana te lo mando, bueno, me quedé en la casa del señor Marú, y vive ahí, como por el centro, hay como una, afuera, hay como un puentecito, no sé, yo recuerdo una casa muy bonita, y me dice el señor Marú, desayunamos, la amaneció, desayunamos, y todo, bacano, me dice el señor Marú, Alex, venga, 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 venga para acá, para el patio, y me mostró una puerta, un cuartico que estaba allá, de último, todo lo que esté ahí, lléveselo para Barranquilla, que eso aquí, tiene años que no se pone, y yo abro la puerta, mi gente, abro la puerta, y yo veo, como 500 discos tirados ahí, en el suelo, hay entre 45, y LP, y por cierto, la firma de Osman Torregrosa, porque Osman, le quitaba el sello, y ponía la firma de él, a los discos que él vendía, ahí, sin carátula, la mayoría, porque antes los discos, le quitaban la carátula, para que no le conocieran la referencia, el cantante, y el mismo señor Marú, me cuyo una caja de esas de manzanas, y él mismo me ayudó a empacar los discos, sin probarlos, los 45 también los cogí, los guardé, y me mandó para Brasilia, Brasilia, y de ahí de esos salen los peladitos, el pujón, el alacrán, los rastrillos, el Pablo, ya, el Pablo, después, el mío, bueno, vale, esto aquí no, ahora dígame, ¿qué discos quieren que le preste? Entonces, el cartín flá llegó, y me colocaron el Elena, el Yasmín ese, África Conecio, la que de, que música bacana tiene ese pico, y yo emocionado, ya, pero bien, ya, vine para la ranquilla, y una de las, de las bases de la música del timba, el supersónico no la cedió, no me da pena, porque hay que decir la verdad, no la cedió, porque, a veces mucha música, el Djokin no, no sabe ni qué poner, y también, que me han dicho a mí, que el supersónico no contó con un Dj, un Dj, de buena calidad, un Dj popular, pero, casi el 30% de la música que el timba, cotizó, acá en Barranquilla, el supersónico, no la, no la cedió, porque allá no la utilizaban, bendiciones para todos, pura verdad, la purita verdad. ¡Aquí! ¡Suena! ¡El timbalero! ¡El que arrolla sin agüero! ¡El más veterano de Colombia! Mira, amigo, si yo le contara, el disco del helicóptero, La Boa, ese disco yo lo conseguí en Cartagena, ese disco lo trajo a Humberto Castillo de Nigeria, cuando Humberto Castillo trabajaba con Cookie Record, yo era muy amigo de Humberto Castillo, y yo ese día estaba tocando aquí en Cartagena, y me llevaron allá, y dormía allá en los estudios de grabación de Cookie Record, que había recién llegado de Nigeria Humberto, la había repartido a todos los discos, aquí a Chaguala, la había dado, a varios picos, al Parrandero, y yo llegué, y encontré un complejo de discos, y me dijo, Humberto, ¡Ah, dale! llévese los discos que estaban ahí, pero, y después lo sacamos del sello, Cookie Record, no sé si ustedes se acuerdan, el sello Cookie Record, que sacó música africana, bueno, el helicóptero, y a Chaguala le escuché, y no le gustó, esto, y a mí sí me gustó, y lo pegué, en la competencia esa, que hubo ahí, en la Candelaria, con el timbalero, de Hualberto, me recuerdo bien, me recuerdo eso, como si fuera ayer, que gané toda con ese helicóptero, él es primero que decía, la voz, ese disco me llamo, Humberto Castillo, había viajado allá, a varios países de África, y yo llegué de último, ese disco pasó por las manos, del flaco de Chaguala, y a mí no, ya, para de los varios, que Humberto, le trae un disco, para, para que lo promocionara, y después lo sacaba, el Cookie Record, varios de aquí, en Barranquilla, también yo llegué de último, y saqué cinco, dijo, ya, y aquí en Barranquilla, pegaron tres, y allá de Cartagena, pegó la del otro, claro que este helicóptero, le gustaba a los palenqueros, mucho acá, en Nueva Colombia, acá, ya, yo voy a dejárselo, a Guadalberto, que ya venía, y como el Guasa Guasa, ese a mí me gustaba, el disco bastante, bastante movido, para acá, para Barranquilla, y se lo dejé, y ahí es donde viene, la fama del helicóptero, con Guadalberto, y vaya, pero ese disco, yo lo conseguí, en Cartagena, ahí en la oficina, del estudio de grabación, de Cookie Record, y a Guadalberto, como era muy amigo mío, yo le dejé el disco, el helicóptero, y él me dio el Guasa Guasa, Guasa Guasa, él me dio el Guasa Guasa, yo lo voy a decir, aquí en Barranquilla, porque el helicóptero, aquí en Barranquilla, no decía nada, el helicóptero, es un disco, y siña, aquí, donde los paletjeros, aquí en el Timba, aquí, pero más allá, en Cartagena, en Cartagena, dejó más huella, Guaalberto lo pegó mucho, ya, aquí en el Timba, en Barranquilla, es muy poco acá, en los paletjeros, más bien, este disco es Cartagena, el helicóptero. A continuación, otro disco, exclusivo, que revienta el timbalero, disco que no lo tiene nadie. El que lo bautizó como el perrito Bobby, aleja de mano yo, aleja de mano, el perrito Bobby, por eso que yo creo que de pronto, el Timba lo sacó primero, no sé si haya tenido otro nombre, pero el perrito, el perrito Bobby lo sacó, yo lo bautizé así al Timba. No sé si el perro lo tuvo allá, le colocamos al perro Bobby, por ahí sale como un perrito así, y ya pero yo no tengo conocimiento, si el perro lo tenía ya no tengo conocimiento. Aquí lo tuvimos, fue gran éxito ese, y el bolillo yo, bolillo yo, un disco que yo lo vacilaba acá, y después se lo escuché al conde, como que el conde también lo vacilaba allá, no sé si ustedes lo conocen, bolillo yo, bolillo yo, ya bueno, ese disco, llegaron juntos, el perrito Bobby y el bolillo yo. Tanto hace la zorra, hasta que un día la paga, déjate de tanto invento, que te queda mal, perrita callejera. No sé si ustedes se acuerdan, ande y vía de un topito, en el barrio de Quinquilal, estaba la sede del perro, también yo toqué ahí, hacía un bailecito para noviembre, yo también toqué ahí, y llevé el disco Los Pavitos, ese día estaba el conde por ahí cerca, y lo pelé, yo recuerdo, con el disco Los Pavitos, lo pelé, yo llevé el área, llevé la caída, llevé los cheques, que si pronto en Cartagena lo tenían, pero el disco que impactó, fueron Los Pavitos, y ahí estaba Yamiro, ahí estaba El Flaco, y esos manes se me han pegado, a mi mierda, ese disco tiene que quedarse aquí en Cartagena, préstamelo, 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 toda la noche hay pegado, ahí en Chiquinquirá, ahí en hicieron una caseta, ya, y yo le dejé el disco a los Maneas, y no, me lo traigo la otra semana, ¿a dónde? Nada, yo vine a buscar, voy a buscar el disco a Cartagena, y le pidieron, llévate todos los discos que hay aquí, menos eso, y me dijeron a mí que con ese disco, ellos ganaron una competencia, con el disco Los Pavitos, ese era otro disco que aquí en Barranquilla, no decía nada, ya, y yo le saqué varios discos al rey, que acá en Barranquilla pegaron, en Barranquilla pegaron, y esas son las delitos, también lo que a mí me gusta contarle, a la gente de la nueva era, como uno dice por ahí, estoy recordando al discurso Pito, el vídeo de Quinquirá, el señor, el señor me mandó un cacique con Cantibula, sobre el asunto de los pavitos, y él me iba a comprar un pavito, que se lo quitará el rey de Rocha, me daba un billete fuerte, tú sabes que le estaba bien, económicamente, Pito, ya, y yo le vendí la carátula de los pavitos, yo se la vendía, él por cierto, me la pagó bien, cien mil pesos, me dio en esa época, él me llevó, el rey estaba tocando en la Candelaria, y él me llevó hasta la esquina, donde el rey, y yo llegué para quitarle el disco, y los rocheros, este disco no sale de aquí, y me dieron varios temas, que aquí en Barranquilla me gustaron, me dijo, llévate los discos que tú quieras, pero ese no, y él dijo un copito, para descansar, y él se quedó con la carátula de los pavitos. Ahora que logró el flaco iría arte bien, ese flaco parece que tuviera un rezo, para que cuando era, ellos, ya se suave hace años, cuando el rey estaba conversando, que se estaba pegando, llega Barranquilla, llegó el flaco, que llega a mi casa ya, con chagualas, ¿no? O dale, vamos a competir con el conde, esto, y verdad, necesitamos africanos, o sea, que el conde tiene muchos africanos, y le dije, hola, flaco, yo tengo un ódico ahí firme, bueno, eso lo lleva, y bueno, o el conde, le pete varios ódicos, flaco, como que me dio un rezo, que yo más nunca había eso, dijo, ya, dijo, bacalísimo, africano firme, así que el comandante, marica, ese era mío también, y en esa época, yo solo vi, yo solo vi para que compitieran con el conde, tú le damos lo de volvió, lo de volvió, yo que ustedes se deben de acordar, ese dijo, el comandante marica, el rey Opego, que de Bonga, mande Angola, bueno, ese dijo, yo sopeche para competencia del conde, flaco, flaco, la mira, el tronco de pico que tiene el flaco, hay que admirarlo también, ese flaco, no tiene a su imperio, bacanísimo, yo digo, la he vacilado con el imperio aquí, ya me llevo a mis hijas y a mi mujer, la mujer mía está joven, la mujer mía tiene 30 años, ya, y, me va a ser algo con el imperio, bacano aquí, bueno, para que tanto invento, para que tanta avaricia, aragán, porque todos sueñan con tumbar al timbalero, si todos en Colombia lo saben, soy el mejor, el de la calidad y música bacana, tranquilo, tranquilo, no me tengan miedo, no les voy a hacer nada, no les voy a hacer nada, seguro, el sabor, tuvo, tuvo primero un disco y que el trueno, no sé si, el trueno, de Dingo yogo, no sé si se acuerda al marito, bueno, el flaco me lo dio a mí, yo lo coloqué una vez que yo toqué, allá con uno de, el castillo, un maile que decía, eso fue un día antes, un día antes de que tocara con el timbalero allá en, allá en la candelaria, los dos timbaleros, bueno, bueno, me quitaron el disco también, su madre tiene un rezo, el trueno, cierto, ese disco no tiene el sabor, préstame, también, más nunca vi el disco ese, el del trueno. Aquí termina su presentación, el timbalero, el timbalero, se despide de todos ustedes, nos vemos en la próxima, les dice, el timbalero, el que arrolla sin agüero. Gracias por la invitación en el grupo, ahí vamos a estar para charlar, para compartir, bueno, bueno, amigo, me siento contento de estar en el grupo de ustedes, ya que yo a ustedes lo quiero mucho, y ustedes también, a mí me tiene una gran estimación en Cartagena, bendiciones, bendiciones,